Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo el listado de compras y ventas fantasy tras la jornada número 18 En el día de hoy hacemos una revolución al formato de este vídeo que vais a ver a continuación Que he decidido cambiar cosas y es hacer un mix con los dos últimos formatos que he realizado de este tipo de vídeos Yo creo que de esta forma va a quedar el vídeo aún más completo, vamos a ver en profundidad los partidos y vamos a dedicarle un tiempo al mercado De esta forma el análisis va a ser totalmente completo y yo que en estas últimas semanas me estaba quedando como que a estos vídeos les faltaba algo Espero que de esta forma queden de la mejor forma posible, siempre busco lo mejor para vosotros aunque muchos de vosotros penséis que me enrollo demasiado Pero es que quiero dejar las cosas muy muy claras Chicos, si os gusta el contenido y no queréis perderos absolutamente nada, dejar un like a ver si superamos los 500 likes Y suscribiros si no estáis todavía suscritos a ver si llegamos pronto a esos 40.000 suscriptores que es el objetivo de esta presente temporada Y también si no te quieres perder ningún contenido, sígueme por las redes sociales y por la plataforma morada, links en la descripción En esta primera parte vamos a ir a análisis partido a partido de toda la jornada número 18 Como hacíamos antes de irnos al Mundial de Qatar Quiero dejar claro que nos vamos a centrar en los nombres más importantes Y después, sobre todo con los futbolistas que realmente se están moviendo de forma más importante en el mercado fantasy Lo veremos con un poquito más de profundidad con analítica fantasy En primer lugar tenemos que hablar del Mallorca Celta Donde se ha repetido un resultado que hemos visto mucho en esta jornada Que es victoria de un equipo con portería cero Y eso, en líneas generales, para todos los partidos de esta jornada Deja un equipo que se va a revalorizar Casi todos los futbolistas Un poquito, mínimamente Y otro equipo que va a caer, aunque también sea de forma mínima Porque el Celta, al no tener demasiados nombres importantes Tampoco es que vaya a caer de forma dramática Eso sí, hay varios futbolistas que hay que mencionar Antonio Raello, por parte del Mallorca Uno de los futbolistas más deseados en estos momentos por los managers fantasy Y uno de los que más se va a revalorizar Otros nombres propios del Mallorca Como digo, líneas generales Pero hay que destacar a los que más destacaron Precisamente por el gol Que es Íñigo Ruiz de Galarreta Pablo Mafeo Y Dani Rodríguez Quizá estos futbolistas un poquito Hay que destacarlos más Por parte del Celta Aunque en líneas generales no van a caer demasiado Sí que hablar de Yaguas Paz Que en las dos últimas jornadas No ha puntuado bien Y en lo que se refiere a la economía Va a caer Y las recomendaciones de venta fantasy El segundo partido de la jornada Enfrentó al Rayo Vallecano Y a la Real Sociedad Y en líneas generales Pues es exactamente lo mismo Que en el partido anterior Victoria de un equipo En este caso la Real Sociedad Revalorización en general Por dejar la portería cero Y vencer de forma contundente El equipo local En este caso el Rayo Vallecano Va a caer en el mercado Sobre todo destacando el nombre De Easy Palazón Que encima tiene Hay unos pequeños problemas musculares Una dolencia en el muslo Yo creo que su presencia En la siguiente jornada No corre peligro Pero un futbolista Que vale tanto en el mercado fantasy Seguramente Sea el que más caiga Durante esta semana Por eso Venta fantasy Y en líneas generales Pues todo lo que del Rayo Vallecano Valga un poquito Seguramente Tengamos que desprendernos de ellos Si no queremos perder millones Por parte De la Real Sociedad Todo va a subir Tanto jugadores Como el Ustondo O Diego Rico Que valen muy poquito Pero que Algo podemos sacar Pero hay que destacar Sobre todo Dos futbolistas David Silva Y Sorlot Sin duda Los que Más Van a subir Los que más Están destacando Y los que nosotros Tendremos que centrar Nuestros esfuerzos económicos En ficharles Por cierto Si alguno se plantea El tema de Bryce Méndez Seguramente La puntuación de esta jornada Le estanque Seguramente más En una tendencia descendente Así que si alguien Quiere venderlo Y no le quiere subir La cláusula Es totalmente Respetable No vais a ganar dinero Con él esta Semana Porque su jornada Número 18 No ha sido precisamente buena Pero Perderle millones Masivamente Yo creo que tampoco La victoria del español Por un gol a cero Ante el Betis Repite un poco La tónica general De esta jornada Revalorización general De los pericos Y caída En este caso Si un poquito más dramática De todo el conjunto Bético Debido a que Los de Manuel Pellegrini Cuestan más En el mercado fantasy Jugadores como quizá Borja Iglesias Son los más señalados Y los que Sin duda No deberíamos de pensarnos En vender Quizá algún canal Se pueda Medianamente salvar Porque su puntuación Fue medianamente estándar Y quizá pues No Los managers Siguen teniendo alguna Esperanza Al igual que con Luis Enrique Pero La mayoría Caerán en el mercado El caso Nabil Fekir Por cierto Seguramente esta semana Encontremos un cambio De tendencia Debido a que Si llega para la siguiente Pues los managers Volverán a ficharlo Y eso hará Que Suba En el mercado Por parte del español Los dos nombres propios Son Segi Darder Y José Lu Aunque no fueron Los autores del gol Debido a que La asistencia fue De Brian Olivan Y el gol De Bredwaite Ellos dos Subirán Muy poquito Pero subirán En cambio Segi Darder Y José Lu Seguramente sean Los que más se disparen En líneas generales Un español que encima Dejó portería a cero Se revalorizará El resultado más contundente Del fin de semana Fue el Atlético de Madrid 3 Valladolid 0 En este caso El Atlético de Madrid Va a volar En todos sus aspectos Todos los futbolistas Titulares Subirán un montón Álvaro Morata El propio Hermoso Nahuel Molina Bueno En general Aunque sea raro decir El Atlético de Madrid Irá para arriba Sobre todo Con un nombre propio Que es Antoine Griezmann Que pues Se hizo un auténtico Partidazo Una locura De puntos Y que seguramente Pues sea Top 3 jugadores Revalorizados De esta jornada Número 18 Destacar En este caso También a Memphis Depay Que como Chollazo Fantasy Empieza a ser Una realidad Y eso sí Por parte de Valladolid No me voy a centrar mucho Porque es un conjunto Que sus jugadores Tampoco valen mucho Y recomendar ventas De jugadores Que tampoco Tienen mucho impacto En el mercado Mucho sentido No tiene Y ese poco impacto Lo trasladamos también Al Sevilla Uno Cadiz Cero Dos conjuntos Que esta temporada Pues al no tener jugadores Demasiado caros Pues tampoco es que tengan Demasiada relevancia Simplemente quería destacar De este partido A Iván Rakitic Que ya es una realidad Fantasy Ya no es un chollo Es una realidad Tres jornadas consecutivas Haciendo una puntuación Extraordinaria Ya los managers Se pelean Muchísimo por él Uno de los resultados Que más me ha sorprendido De esta jornada Número 18 Ha sido el Villarreal Uno Girón a cero Me esperaba otro resultado Ya lo visteis En el análisis De la semana pasada Pero aquí Pues vemos Una revalorización En conjunto Del submarino amarillo Eso sí Los jugadores Como Albiol Foyt Que están lesionados Con dudas Caerán en el mercado Y seguramente Gerard Moreno También se estabilice Un poquito más Su tendencia Debido a este fallo Del penalti Y un poquito Las dudas Que ha dejado Tras su actuación Eso sí El gran hombre El revalorizado Dani Parejo Con esos 11 puntazos En la liga Fantasy Marca Terminará Siendo un top 5 Seguramente De jugadores Que la gente Más fiche Durante esta semana Enfrente tuvimos A un Girona Que bueno Destacar a Gachaniga Que tuvo un grandísimo Papel Pero es difícil Al igual que Pepe Reina Que estos porteros Que valen tan poquito Suban muchísimo de precio Pese a que hicieran Muy buenas puntuaciones Destacar que Alís García Sí que hizo portería cero Por lo tanto Él se va a seguir Manteniendo un poquito Aunque ojo os digo Fue sustituido Con la entrada De Borja García Quizá ahora Empieza a tener Un poquito menos de minutos Veremos a ver Simplemente Lo dejo ahí Pero bueno El Girona Pues que pasa un poquito Lo de los anteriores equipos Al valer tampoco Pues quizá una caída En el mercado No es demasiado relevante Por parte de ningún futbolista Pasa lo mismo Con el Elche 1 O sea es una 1 Que precisamente Te marca el gol Chimi Ávila Sancionado No es que se vaya a disparar Sí te puedo hablar De los chollos Que ya hablamos La semana pasada De Fidel y de Carmona Que son los dos más destacados Por parte del Elche O de Aridane ¿Vale? Que son futbolistas Que la gente decía Pero Carrasco Es que estos Cómo van a puntuar bien Y van a ser interesantes Pues fijaros chicos Fijaros la vida Que al final Esos chollos Que os recomendé el martes Pasado Al final Han tenido un impacto Tan importante En esta jornada Número 18 Destacar el nombre De David García Que sigue subiendo Bastante de precio Ahora hablaremos Cuánto podemos Seguir pagando por él Y también me gustaría Hablar del caso Moy Gómez Que recayó De esos problemas musculares Y que si lo habéis Fichado muy recientemente O sobre todo Por la gran puntuación Que tuvo hace dos jornadas Quizá sí que es el momento De venderle Uno de mis All-in De esta jornada Número 18 Fue el Barça Y si es cierto Que ganó 1-0 Al Getafe Pero simplemente Diciendo que poner Jugadores del Getafe Pues realmente No hubiera dolido Mucho en esta jornada Debido a lo que vimos En el encuentro Pues habla mucho De que el Barça En general Mucho mucho No se va a revalorizar El Getafe Se queda un poco En territorio de nadie Y por parte del Barça Sí que tenemos que hablar De muchos nombres propios Pero en el aspecto negativo Ansu Fati Frenkie de Jong Ronald Araujo Valde Jordi Alba Christensen Son futbolistas Que seguramente Durante esta próxima semana Caigan en el mercado Fantaski Así que Si nos centramos Puramente en lo económico La recomendación Debería de ser De venta Ah que me olvidaba Ousmane Dembélé También Todos estos futbolistas Del Barça Nos podemos centrar En el plano de Vale A ver Carrasco Tú me dices que Económicamente los venda Pero Me interesa Bueno Yo simplemente os Digo que estos vídeos Siempre nos centramos En la economía Por lo tanto Sí Os recomiendo Ventas fantasy De jugadores Que van a caer En el mercado Ahora bien Te puedes permitir Quedártelos Ya los tienes protegidos Si quieres Que sean pilares Fundamentales de tu equipo No los vendas No pasa nada Bueno Sí que sucede algo Y es que la realidad Es que los mercados Fantasy Suele ir mucho Por rachas Y debemos De aprovechar Cada momento El ejemplo perfecto Lo tenemos en el siguiente Encuentro En el Athletic Club De Bilbao 0 Real Madrid 2 Donde dos futbolistas Tan importantes Como Luka Modric Y Toni Kroos Ahora mismo Están en un plano De venta fantasy O de más bien No recomendación De compra Porque no sabemos Qué rol tienen En el Real Madrid Por lo que Si priorizamos Economía La recomendación Anterior De jugadores del Barça Debe de ser La de venta fantasy Es así De acuerdo Pero si alguno Quiere priorizar puntos O asumir ciertas pérdidas Adelante Pero en nuestra actualización Constante Debemos de saber Decir adiós En ciertos momentos Por parte del Real Madrid Que seguro que alguno Tenía la duda De Toni Kroos Yo creo que no va a cambiar Su tendencia Pese al gol Porque precisamente Esa no titularidad Ayer Lo va a Seguir Matando En el mercado Fantasy Eso sí Tenemos nuevos jugadores Que pueden llegar A meter un pelotazo Fantasy Como son Nacho Camavinga Ceballos Que debemos de fichar Muy económicos Si queremos obtener Beneficio con ellos Son jugadores Que se revalorizan Tras la jornada Pero que evidentemente No podemos pagar Barbaridades por ellos Aunque jueguen en el Real Madrid Porque si no Dinero no vamos a obtener En línea general La defensa del Real Madrid Sale revalorizada Junto con Thibaut Courtois Quizá a lo mejor Un Fede Valverde Se puede medianamente establecer Un Karim Benzema También Aunque bueno Son jugadores De un valor tan alto Que ya es un poco difícil Querer cambiar su tendencia Pese a que las puntuaciones Sí que acompañen Eso sí El tema de Vinicius Junior Es lo de siempre No es el momento de comprar No es el momento de confiar En su rendimiento fantasy Y es el momento Como ya dijimos La semana pasada De que si no lo tenemos Muy protegido Debemos de desprendernos del Yo sigo confiando En el brasileño Y seguramente En todas las ligas Que lo tengo muy protegido No lo voy a vender Pero si alguno Lo comprará ahora Y no le convence Pues mejor decir Adiós ahora Ahora pasamos Con analítica fantasy Y aquí sí Pues vemos un poquito Las cantidades que debemos De pagar por ciertos futbolistas De esta primera página Tengo que decir Varias cosas importantes Eliminaría seguramente A Gabi Que yo creo que va a bajar Este rango Lewandowski Es independiente A la jornada Debido a que va a continuar Una semana más De sanción Y también eliminaría El caso De Cubo En ese rango En esta segunda página Seguramente nos podríamos quedar En un rango En torno a los 5-6 millones Como máximo Para obtener beneficio Eso sí Hay futbolistas Como en el apartado anterior Que seguramente No tengamos que tener Muy en cuenta El caso de Pedri Seguramente incluso Pueda subir algún rango más O sea que podría estar En un rango un poquito más elevado Y hacer un Fede Valverde 2.0 En su momento Vale Simplemente lo destaco Y creo que el tema Tanto Sanced Como Gerard Moreno Bajará Un poquito Es importante Que la primera parte Del vídeo La hayáis visto Porque como estáis viendo Analítica Fantasy Se centra En los valores Actualizados Del último día Pero Fijaros Aparece Dembélé Aparece Alejandro Valde Aparece Christensen Y por jornada No deberían de estar aquí ¿Qué sucede? Básicamente Que el Barça jugó ayer Y con Menos de 6 horas Para que Los valores Cambien Muchas ligas Se han actualizado Muchos managers Han comprado a estos futbolistas Y luego realmente Se han dado cuenta De que tanto No han merecido la pena Así que No dejaros influir tanto Por los valores ¿Vale? Sino hay que intentar Predecir un poquito Con lo que hemos analizado En este vídeo Y es lo que os digo Si seguimos avanzando Nos encontramos A jugadores como Easy Palazón Que van a cambiar de tendencia Y a Ronald Araujo Que sucederá exactamente lo mismo Estos futbolistas Caerán en el mercado Seguramente A partir de hoy Y si nos vamos A las páginas finales En los jugadores Que están cayendo Su valor de mercado Pasa exactamente lo mismo Cuando se actualice Uno o dos días Empezaremos a ver Un poquito Lo que hemos analizado En este vídeo Es un poquito el caso De Thibaut Courtois Que veremos Un pequeño cambio De tendencia Posiblemente A partir del día de hoy El tema de Marcos Llorente Se ha confirmado Una Pequeña Lesión muscular Yo creo que estará de baja En torno a una semana O dos semanas Si habéis comprado Recientemente Evidentemente Para no perder dinero Es venta fantasy Pero importante Si lo tenéis ya protegido O estamos hablando De una liga sin cláusulas Mejor tener paciencia Y Si continuamos avanzando Porque aquí Hay muchos nombres Seguimos viendo Que Pues Un estilo Rudiger Que ha hecho Una gran puntuación En Samames Realmente No se ha visto Reflejada En el mercado fantasy Dadle tiempo Y veremos Cómo se modifica Y ya los jugadores Que más están cayendo En el mercado fantasy Pues van a continuar Siendo los mismos A excepción De unos pocos Que a partir Seguramente de hoy O mañana Cambian su tendencia Son pentas fantasy Jugadores como Copete Que de repente Pues esta última jornada No fueron titulares Y puede ser Que estuviera reservado Para esta próxima jornada Porque estaba percibido Quién sabe Pero a nivel De economía La recomendación Es clara Seguramente Los que sí que cambian De tendencia Sea Jules Koundé De acuerdo Por su portería cero Al igual que Eder Militao Que vienen De puntuar Muy muy bien ambos Y tener en cuenta También el caso De Geray Álvarez Que tras cumplir Sanción esta semana Pues seguramente Cuanto vaya transcurriendo La semana Pues los managers Fantasy se volverán A acordar de él Y lo querrán tener O en estos futbolistas Quizá podemos ver Un cambio de tendencia Muy ligero Como Nabil Fekir En el caso De que vaya entrando Con el grupo Y apunte A la siguiente jornada Pero Viendo Los nombres generales Es difícil Ver un cambio De tendencia Pese a que Kroos haya marcado O Benzema Porque al final Benzema Es jugador que ya A nivel económico Mucho dinero No vamos a obtener Quizá alguno Pensará Errafiña Viene de dar Una asistencia Quizá Pero Muy levemente Y estos últimos futbolistas Es que no van a parar De bajar En toda la semana Sé que hemos hablado Del Mallorca Y de una revalorización En general Pero claro Cuando hay futbolistas Como Kangin Lee Que estaba sancionado O de Muriki Y que ambos cuestan Más de 60 millones Pues es difícil Para la siguiente jornada Son buenas opciones Sí Pero a nivel económico Sobre todo ficharlos Tan pronto Es que no te salen rentables Y hasta aquí chicos El vídeo de compras Y ventas fantasy Tras la jornada Número 18 Decidme cosa parecida ¿Vale? Este mix de cosas Si tenemos que darle Un poquito más de importancia A la parte final La del principio En fin Dejadme en comentarios Cómo podemos mejorar El vídeo Y hacerlo de la forma Que más os guste Que al final Es lo que busco Gracias por el apoyo Espero que a todos Os haya ido esta jornada Número 18 Extraordinariamente bien Porque ha sido difícil Que os fuera mal Aunque ya he leído Cosas en Twitter De gente que no la ha ido Muy bien Pero en líneas generales Ha sido una gran jornada Hoy termina Esta jornada 18 Con el Valencia Almería Que esperemos Que el Valencia Cumpla Y ya demos Como perfecta Una jornada Que se avecina Va bastante Complicada Pero bueno Esto ya mañana En los martes de Fantasy Lo comentaremos Ya más detenidamente Dejar un like Vamos a ver Si llegamos a 500 likes Y suscribiros Que vamos ya Directos A por el Road to 40.000 suscriptores Muchísimas gracias Por el cariño Por el apoyo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau